Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar participando de este webinar hoy. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecte más personas y comenzamos en unos cinco minutitos. Muchas gracias. 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 Buenos días Héctor, buenos días Adriano, muchas gracias por participar. En unos cinco minutitos ya comenzamos con el webinar de hoy. Buenos días Jesús. Bueno, ahora sí comenzamos con la presentación. Como les dije, buenos días y bienvenidos a este webinar de herramientas a la obra. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí y saludamos a aquellos que por primera vez asisten. El día de hoy estaremos conociendo sobre nuestras ofertas de herramientas típicamente utilizadas en obra. Le recordamos que Redpro es la red de beneficios para profesionales más grande de Panamá, vigente en todas las sucursales de Novi, Coches, Color Signature Store by Coches a nivel nacional. En esta ocasión nos acompañará Puncash, quien nos brindará toda la información que necesitamos para conocer de cerca estas herramientas. Queremos recordarles también que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas al final de la presentación, las cuales estaremos respondiendo. También la sesión quedará grabada en nuestro canal de YouTube de Coches, la podrán ver si desean repasar alguna información posteriormente. Así que con esta presentación damos comienzo a este webinar. Puncash, bienvenido. Muchas gracias Candelaria y bueno, buenos días a todos los que nos acompañan en este webinar. Espero todos se encuentren muy bien. Bueno, mi nombre es Puncash Ingorani. Presentándome nuevamente, yo soy especialista de productos para Maquita, Panamá. Y el día de hoy vamos a ver una pequeña presentación respecto a los productos o herramientas que típicamente utilizamos en obras, en construcción y en otros rubros industriales, ¿verdad? Así que, bueno, recordarles como le comentaba la compañera, que vayan dejando sus consultas, si es que la tienen, en la caja de chat y al final de la presentación iremos respondiendo a todas sus dudas e inquietudes. Sin más, vamos a empezar. Primero que nada, quiero hacerles una breve introducción de lo que es la marca Maquita. Para los que no la conocen, Maquita es un fabricante de herramientas eléctricas fundado en 1915 en Japón. Somos una marca de origen japonés. Empezamos primeramente como una compañía de venta y reparaciones de motores eléctricos, ¿verdad? Ya una vez en el año 1958 incursionamos de lleno en lo que es la fabricación de las herramientas eléctricas, empezando con la fabricación del cepillo eléctrico, que fue nuestra primera herramienta. Y partiendo de allí, hemos sido una marca que nos hemos caracterizado por ser pionera en muchas tecnologías e ir incursionando en muchos avances tecnológicos y por tener, digamos, esa ambición de seguir evolucionando con nuestros usuarios y clientes, ¿verdad? Acontecimientos importantes a lo largo de nuestra historia. En 1978 lanzamos al mercado la primera herramienta inalámbrica. Incursionamos también en lo que son las producciones de los motores sin carbones y en las herramientas con baterías de litio. Bueno, haciendo esta breve introducción, vamos a entrar en lo que son las herramientas que manejamos actualmente en el catálogo de coches y Novi, ¿verdad? Bien, vamos a empezar con lo más sencillo. Vamos a empezar con nuestras herramientas de cable o de corriente alterna que usualmente utilizamos en las obras, ¿verdad? Bien, tenemos un taladro percutor de 5 octavos, modelo HP 1630, el cual cuenta con un motor de 810 watts, 3200 revoluciones, 48000 impactos por minuto y un mandril o un portabroca de 5 octavos, ¿verdad? ¿Qué tiene de particular este taladro? Bueno, es un taladro bien práctico, fácil de usar. El uso va enfocado a todo tipo de material. Es un taladro que se puede utilizar para concreto, trabajo en concreto, perforaciones, perforaciones, madera también, todo tipo de madera. Nos funciona muy bien para lo que es el metal también, aluminio y otros tipos de aleaciones, ¿verdad? Y también para atornillar. El mismo cuenta con velocidad variable, es reversible y cuenta con un gatillo de uso fijo, ¿verdad? Es un taladro, como le digo, uno de los más vendidos por la practicidad que da, ¿no? Para todo tipo de usuario recomendado. También tenemos un rotomartillo de encastre SS Plus con capacidad de 15 16avos. El modelo es HR 2470, ¿verdad? Cuenta con un motor de 780 watts. Cuenta con tres modalidades. Cuenta con una modalidad de rotación para trabajos en metal. Cuenta con una modalidad de percutor que es para perforaciones en concreto y cuenta con una modalidad de demolición o cincelado que es para trabajos de cincelado como tal, ¿no? Si necesito remover baldosas, si necesito picar una pared de bloque. Cuenta con una función muy interesante que es el limitador de par. Esta función consiste en la cual, si por algún motivo yo estoy perforando y la broca se atasca, como es una herramienta que cuenta con mucha potencia, si no tuviera esta función, lo que haría el taladro es crear una especie de contragolpe, ¿verdad? Y ese contragolpe puede provocar accidentes como lo que son torceduras de muñeca. Entonces, esta función del limitador de par lo que evita es que cuando la broca se ataque, el rotomartillo siga girando. O sea, digamos que actúa como una especie de embrague para evitar este tipo de contragolpe, ¿verdad? Y cuenta con una fuerza de cincelado de 2.4 use. Bien, ¿este equipo para qué tipo de usuarios o qué tipo de trabajo es recomendado? Bueno, es una herramienta muy versátil. Se utiliza mucho en las obras para trabajos de anclaje en concreto. Trabajo de anclaje, trabajos de cincelado, como mencioné anteriormente. Se utiliza mucho para remodelaciones, para quitar azulejos, rebabas de concreto. Lo utilizan mucho también electricistas y plomeros para lo que son las instalaciones de las tuberías. De las tuberías y cualquier otro tipo de remodelación que implique trabajos de picar, de picar concreto. Si bien es cierto que el taladro que mencionamos anteriormente, el taladro percutor HP 1630 nos permite perforar en concreto, este rotomartillo, digamos que su fuerte o en donde destaca son los trabajos de concreto. Así que si usted es un usuario que trabaja mucho con concreto, esta es la herramienta que usted necesita, ¿verdad? De igual manera cuenta con su velocidad variable y reversa. Y como mencioné, GCS Plus, lo que quiere decir que las brocas que utiliza son de encastre rápido o directo. Bien, vamos a ver también nuestra sierra circular modelo 5007N, que es de 7 1 cuarto, el diámetro del disco. La misma cuenta con un motor de 1800 watts o 15 amperios. Al ser de 7 1 cuarto a 90 grados, la inclinación del corte nos brinda una profundidad de corte de 2 pulgadas y media, ¿verdad? Nos brinda una gran profundidad para todo tipo de corte de madera y a 45 grados nos da una profundidad de 1 a 3 cuartos, porque podemos graduar la inclinación del corte, ¿verdad? De 0 a 56 grados. Tiene un motor que le permite entregar 5800 revoluciones por minuto y tiene una base de aluminio, la cual lo hace bastante ligera en comparación con otras sierras circulares y es un aluminio bastante duradero, la cual le va a permitir mayor durabilidad en lo que son las obras, proyectos y otro tipo de industrias pesadas, ¿verdad? Bien, esta sierra en obras se utiliza más que nada para el corte de madera, obviamente es su fuerte para el corte de madera, para trabajos de encofrado, ¿verdad? Corta todo tipo de playwood, todo tipo de madera 2x4, 1x12, o sea, todo lo que es madera, esta es la herramienta que usted necesita para realizar esos trabajos de encofrado, ¿verdad? Bien, seguimos con una herramienta bastante versátil y muy utilizada en obras, que viene siendo la esmeriladora angular, o como comúnmente la llamamos acá en Panamá, flexible, ¿verdad? Contamos con el modelo GA4550, que es un esmeril de 4,5, el mismo cuenta con un motor de 11 amperios, la que la hace una esmeriladora para uso rudo e uso industrial, con confianza es una esmeriladora que se puede utilizar por toda la jornada laboral, estamos hablando de 8 horas sin problema, ¿verdad? Cuenta con una velocidad sin carga de 11.000 revoluciones por minuto, cuenta con un interruptor tipo paleta, la cual lo hace más segura, es un tipo interruptor que es muy preferido por los usuarios porque le brinda ese plus, de que si por algún motivo la esmeriladora se cae, al soltar el interruptor, ella se va a apagar automáticamente. Hay otro tipo de interruptor que es el interruptor tipo fijo, el cual sí queda trabado, entonces este tipo de interruptor paleta sí brinda ese agregado de ser mucho más seguro, ¿verdad? La misma viene con una empuñadura de goma, la cual lo hace ser más ergonómica y cómodo el agarre, e incluye una guarda de posición intercambiable, ¿verdad? Es una esmeriladora recomendada para todo tipo de trabajo, es una herramienta muy versátil para todo tipo de trabajos de corte en metal, en acero, para desbaste, rectificación de acero también, es muy buena en las obras para trabajos de pulido de concreto, se utiliza mucho en los proyectos para la rectificación de columnas, con copas de diamante y para el pulido de las mismas, y también para corte de concreto como tal, utilizan también mucho los electricistas y plomeros para lo que son las instalaciones de tuberías de PVC, tanto eléctricas como de agua potable o de agua potable, ¿verdad? También tenemos nuestro demoledor SDS Max, en K3 SS Max de 11 libras, el modelo es HM0870, ¿verdad? Este es un demoledor que cuenta con un motor de 10 amperios, cuenta con una fuerza de impacto de 11.4 joules, un peso de 11 libras y cuenta con una función de, a la cual se le puede cambiar la orientación del cincel. Esto es cuando utilizamos cinceles tipo paleta o cinceles planos, esto nos permite, digamos, si queremos que el cincel tenga una orientación vertical, horizontal o diagonal, dependiendo de la posición del trabajo, nosotros podemos jugar con eso, ¿verdad? Es un demoledor que tiene muy buena relación peso-potencia, en comparación con otros demoledores, este demoledor solamente posee 11 libras, pero tiene una fuerza de impacto de 11 joules, la cual es una fuerza de impacto bastante moderada, la cual nos va a permitir ya hacer trabajos de demolición de paredes, nos va a permitir hacer boquetes en losas con densidad de concreto mayores a 3.000 PCI sin problema, nos va a permitir hacer trabajos de plomería, de electricidad, de introducción de tuberías muchísimo más rápido que otro tipo de demoledores más pequeños. Es un demoledor que como tiene buen peso, se facilita el trabajo en altura o en demoliciones verticales o en paredes, porque no pesa mucho, es maniobrable para el operador sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, cuenta con los encastres SDC Max, para cinceles de encastre rápido, ¿verdad? El mismo también cuenta con velocidad variable y con empuñadura de goma, la cual lo hace bastante ergonómico su uso. Y por último, en el apartado de herramientas de cable, tenemos lo que es el demoledor hexagonal HM1812 o rompe pavimento, también se le llama, o comúnmente Jack Hammer, se le dice acá en Panamá, ¿verdad? Bueno, este demoledor cuenta con un motor de 15 amperios o 1.800 watts, 870 golpes por minuto, pesa 70 libras, es un demoledor la verdad bien pesado, pero esto tiene una ventaja y ahora voy a explicar por qué. Y cuenta con una fuerza de cicelado de 72.8 U, ¿verdad? Bueno, este picador o demoledor va más enfocado al uso de demolición o rompimiento de pavimento, como anteriormente mencioné. En obras se utiliza mucho para la rectificación de zapatas, se utiliza mucho también en trabajos de reestructuración viales, cuando las calles están dañadas y hay que hacer trabajo de cincelado o losas de densidad de concreto muy altas. Se utiliza este tipo de demoledor que brinda bastante fuerza de impacto, ¿verdad? Tiene un peso de 70 libras, como mencioné anteriormente, es pesado, pero precisamente ese peso hace que la energía del mismo, por el peso, la energía se concentre en la punta, en lo cual, como resultante, el equipo brinda mucha más fuerza de cincelado, la cual brinda 72.8 U. es mucho, se separa todo tipo de trabajo de concreto denso, este es el demoledor indicado. Este demoledor en especial cuenta con una tecnología muy buena, la cual hace énfasis maquita, que es la tecnología AVT, siglas D, Anti-Vibration Technology, que en español sería tecnología de antivibración. No sé si alguno de los que estén presentes hayan tenido la oportunidad de utilizar este tipo de demoledores, pero es una herramienta que produce mucha vibración por los contates e impactos que está dando sobre el material, es una herramienta que genera mucha vibración. En cierto punto, la vibración parecería algo no nocivo, pero una persona que se expone a altos niveles de vibración por periodos largos de tiempo puede llegar a sufrir lo que llamamos el síndrome de dedos blancos, la cual es una enfermedad que hace que el operador pierda la sensibilidad en sus manos. O sea, parece algo que en cierto punto, algo no nocivo, pero al final sí perjudica el tema de la vibración. Entonces, Maquita previendo esto para beneficio de sus usuarios, incorpora este tipo de tecnologías en sus demoledores para evitar el riesgo de este tipo de enfermedades, ¿verdad? Entonces, al final también este tipo de tecnología brinda un mayor confort al usuario también, ¿verdad? Bueno, estas serían las herramientas de cable. Ahora me gustaría hablarles sobre las herramientas inalámbricas, que es, digamos, la tendencia hacia donde van los equipos hoy en día, ¿verdad? Las ventajas de las herramientas inalámbricas son muchas. Sí es cierto que en Panamá todavía no son aceptadas al 100%, pero como les digo, es una tendencia y vamos encaminados hacia allá, ¿no? Ventajas tienen muchas. Entonces, primeramente, una de las principales ventajas es el tema de la portabilidad, ¿verdad? Al yo no contar con una herramienta de cable y una de batería, lo que puedo hacer es que nos permiten abarcar mucha más área, porque no tengo un cable que limite mi alcance. Entonces, con estas herramientas inalámbricas yo puedo realizar mis trabajos, por ejemplo, en áreas de difícil acceso, en donde no cuente con un tomacorriente cerca o no cuente con corriente alterna, o en un lugar que sea algo difícil, por ejemplo, un trabajo en una azotea o un techo, donde se me dificulte el llegar con una extensión de cable, ¿verdad? Son herramientas mucho más ergonómicas porque estas herramientas de batería, por lo general, en su homólogo con las de cable, suelen ser mucho más pequeñas y compactas, porque llevan menos componentes internamente, lo cual, por parte del fabricante, se permite reducir el tamaño de la misma. Son herramientas mucho más eficientes energéticamente, consumen mucha menos energía, lo cual se representa en ahorro de consumo eléctrico y también en lo que viene siendo lo ecológico, en cuanto al impacto ambiental. Son herramientas mucho más seguras, porque al no tener el cable, el cable por lo general presenta un riesgo de accidente por ya sea un tropiezo con las extensiones o un riesgo de un choque eléctrico, o sea que estemos trabajando en un lugar con agua o algo, este tipo de herramientas de batería nos ayudan a hacer un trabajo mucho más seguro, ¿verdad? Bien, viendo las ventajas que nos brindan las herramientas inalámbricas, vamos a hablar de nuestra plataforma CXT. Maquita actualmente en las tiendas Coches Innovi cuenta con tres plataformas de herramientas inalámbricas. Nosotros contamos con la plataforma de 12 voltios, con la de 18 voltios y con la de 40 voltios, ¿verdad? Que es nuestra gran novedad. Bien, para empezar, esta plataforma CXT es nuestra plataforma de 12 voltios, ¿verdad? Esta plataforma se caracteriza por brindarnos herramientas muy compactas, muy livianas, para ese tipo de trabajos en donde no requiero una potencia exagerada, sino que son trabajos rápidos, medianamente ligeros, entonces allí sin problema puedo utilizar esta plataforma de CXT. La misma cuenta con baterías de diferentes amperajes desde 1.5, desde 2 amperios hasta 4 amperios hora para trabajos que necesiten mucho más tiempo de ejecución, ¿verdad? Actualmente contamos con varios modelos en las tiendas Coches. Tenemos primeramente un taladro atornillador de 3 octavos, modelo DF333 DWGE, ¿verdad? Este taladro incluye dos baterías de 1.5 amperios, su cargador y su estuche plástico, ¿verdad? Es un taladro que tiene dos velocidades mecánicas, una de rango bajo de velocidad para trabajos que requieren mucho más torque, por ejemplo, trabajos de madera, perforación de madera y trabajos de perforación de metal. Y un rango de velocidad más alto que nos brinda hasta 1.700 revoluciones por minuto para trabajos como atornillado y trabajos en donde requiere una mayor velocidad, ¿verdad? Cuenta con un mandril o un portabroca sin llave de ajuste a mano de 3 octavos y solamente pesa 1.3 kilos con su batería. Es un taladro muy bueno para este tipo de personas que realizan bricolaje en casa. Realizan bricolaje, es un taladro muy bueno para los evanistas, para trabajos de atornillar, perforación de madera y es un taladro muy recomendado también para este tipo de personas que trabajan con aluminio, ya sea instaladores de vidrios, entre otros, ¿verdad? Porque es un taladro que es muy compacto para este tipo de tareas y por lo general estas tareas no son tan demandantes. Por lo que hago recomendación full para este tipo de trabajos. Es un taladro también que se utiliza mucho para casa. También es un taladro muy práctico, muy ligero y muy versátil. Contamos también con el taladro percutor de 3 octavos, el HP333-DWGE, ¿verdad? Es un taladro prácticamente igual al que acabo de mencionar, pero la diferencia es que este cuenta con la modalidad de percutor, la cual me va a permitir, adicional de lo que ya mencioné, me va a permitir hacer perforaciones en paredes de bloque o concreto. Tiene ese agregado. Igual, es full enfocado a trabajo de bicolaje, aluminio, madera, y es muy bueno también para trabajos caseros, instalaciones de cuadros, de persianas, de cortinas, entre otras cosas. También tenemos algunas modalidades en kits, los tenemos en combo. Tenemos el combo, el modelo es CLX-224X, el cual incluye el taladro atornillador, el DF333-D, que acabo de mencionar, y adicional a esto, incluye un atornillador de impacto modelo TD-110D. Ok. ¿Por qué incluir otro atornillador si ya el atornillador principal me permite hacer ese tipo de trabajos? Bueno, la diferencia es que el atornillador de impacto, en comparación a un taladro de impacto, el atornillador de impacto es una herramienta que va full enfocada a trabajos de fijación, ¿verdad? Es una herramienta que tiene mucho más torque que un taladro atornillador. Entonces, en trabajos donde yo requiero introducir tornillos de mayor calibre o tornillos un poco más gruesos, por ejemplo, en madera, hay veces toca introducir tornillos de 4 o 5 pulgadas, son tornillos largos. Con un taladro atornillador, yo puedo hacer esa tarea, pero se me dificulta demasiado. En sí, el taladro atornillador me permite atornillar, pero no es el fuerte de él. El fuerte de un taladro es hacer perforaciones, que me permite atornillar es un plus, pero no es el fuerte de él. Entonces, el atornillador de impacto sí es full diseñado para trabajos de atornillado, digamos que es donde más destaca. Entonces, son herramientas que se complementan muy bien. El taladro para hacer las perforaciones y el atornillador para los trabajos de fijación o de atornillado, ¿verdad? Este atornillador de impacto cuenta con 110 Nm de torque, lo cual lo hace ideal para, como mencioné anteriormente, trabajos de madera, de aluminio, entre otros. Este kit viene con una caja de aluminio, dos baterías de 1.5 amperios hora y su cargador, ¿verdad? Tenemos también otro kit, el modelo SLX228, el cual incluye el taladro percutor de 3 octavos, HP triple 3D, que mencionamos en la diapositiva anterior, que me permite abrir huecos en pared y en concreto, y también incluye el atornillador de impacto TD110D que acabo de mencionar. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos kits? Que uno me incluye el taladro atornillador con el atornillador de impacto y que el SLX228 me incluye el taladro percutor y el atornillador de impacto. Adicional que el SLX228 viene en un maletín de poliéster, a diferencia del otro que viene en un maletín de aluminio, ¿verdad? Bien, esta fue la plataforma de 12 voltios. En conclusión, podemos decir que es una plataforma para uso ligero, ¿verdad? Y como plus, son herramientas muy ligeras y muy compactas y fáciles de usar. Ahora vamos a nuestra plataforma LXT o Litium Stream Technology de 18 voltios. Ya en esta plataforma entramos en las herramientas ya de uso profesional. Ya en uso un poco más comercial para todo tipo de contratistas y trabajos en obra y otro tipo de rubros similares, ¿verdad? Esta plataforma cuenta con un ecosistema bastante grande en cuanto a compatibilidad. Con las baterías de 18 voltios usted tiene acceso a más de 270 herramientas a utilizar con la misma batería de 18 voltios. Esa es una ventaja muy grande porque si, digamos, usted quiere comprarse un taladro, una esmeriladora, una sierra circular, un demoledor que sean de la plataforma LXT, la misma batería es compatible para todas esas herramientas siempre y cuando sean de la plataforma LXT, ¿verdad? Es una plataforma que brinda un tiempo de carga bastante rápido en comparación a nuestros competidores. Aquí podemos ver el tiempo de carga. Van desde los 15 minutos en las baterías de 1.5 amperios hasta 45 minutos en la batería de 5 amperios hora, 55 minutos en la batería de 6 amperios hora, que es la de mayor capacidad, ¿verdad? Antes de las baterías de litio se utilizaban baterías de níquel cadmio. Es una tecnología bastante antigua pero que se suele ver todavía en el mercado. El litio tiene la ventaja de que brinda mucha más vida útil versus las baterías de níquel cadmio. Así que si usted llega a ver una batería de níquel cadmio siempre elija baterías de litio. En promedio, una batería de níquel cadmio le permite a usted tener un ciclo de carga de mil cargas y descargas, lo cual es muy poco. Es muy poco. En cambio, estas de litio le permiten a usted un ciclo de carga y descarga de 5.000 o más, lo cual estamos hablando de que su vida útil es de cinco veces más versus baterías de níquel cadmio. Bien, algunas ventajas como mencioné de la plataforma LXT es el tiempo de carga. Esto lo hace ya que internamente el cargador de esta plataforma cuenta con un ventilador pasivo. Este ventilador lo que hace es que refresca la batería internamente, lo cual lo hace poder entre comillas inyectarle mucho más corriente para que cargue más rápido. Adicional a esto es un cargador que cuenta con un chip integrado al igual que la batería. Entonces, esta comunicación entre cargador y batería mediante el chip le permite al cargador cargar la batería de manera óptima. No sé si pueden ver la imagen en donde aparece la batería internamente tiene como unos pequeños cilindros. A esos cilindros se le llaman celdas que son parecidas a las tradicionales baterías AA, las baterías alcalinas AA que vemos en los controles remotos entre otros, ¿verdad? Son baterías bien parecidas. Cada celda internamente tiene un voltaje y tiene una corriente. En otros cargadores de la competencia estas celdas se descargan y se cargan de manera no uniforme lo cual hace que en ocasiones la batería pierda voltaje o corriente lo cual hace que yo pierda desempeño en la herramienta. Nuestro cargador al contar con chip se comunica con la batería y hace que monitorice cada celda de manera independiente lo cual si por algún motivo alguna celda internamente empieza a tener pérdida de corriente o de voltaje el cargador automáticamente las estabiliza y las carga de manera uniforme para poder que el usuario tenga un mayor rendimiento de batería. ¿Verdad? Esto como consecuencia hace que a largo plazo estas baterías sean bastante duraderas. yo he ido a proyectos e industrias en donde estas baterías las utilizan todos los días y he visto batería con más de 7 años funcionando sin ningún tipo de problema. Esto es gracias a digamos esta comunicación entre cargador y batería lo cual hace optimizar la vida útil. Tenemos otra ventaja también en esta plataforma que son los motores sin carbones o comúnmente como se le llaman las famosas brochas. Me imagino que los que se encuentran aquí en el webinar en algún momento han tenido problemas con alguna brocha de una herramienta que ya sea que se la haya gastado que se la haya recalentado entre otras cosas ¿Verdad? Bueno hoy en día Maquita cuenta ya con motores sin carbones y esto brinda una serie de beneficios como lo son primeramente la durabilidad ¿Verdad? Y los mantenimientos. Primeramente en este tipo de motor como no tenemos brochas o carbones no tenemos digamos esa pieza de desgaste lo cual hace que el motor su vida útil sea mucho mayor prácticamente el doble que un motor con carbón. O sea que si hacemos la comparación un motor brochless va a durar el doble de lo que puede durar un motor con brochas. La otra ventaja es los mantenimientos. Los mantenimientos en este tipo de motores son prácticamente nulos porque no tengo brochas que reemplazar ¿Verdad? Comúnmente nada más se le hace lo que es una limpieza interna de los componentes eléctricos y un engrase a las partes mecánicas y listo. En cambio un motor con brochas si requiere un mantenimiento o un servicio mucho más periódico. Adicional de eso un motor sin brochas o sin carbones me va a dar un 50% más de tiempo de ejecución. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo si yo tengo una batería de 18 voltios de 5 amperios hora y la utilizo en una herramienta que tiene brochas por ejemplo un taladro con brochas y la utilizo la misma en un taladro sin brochas esa misma batería me va a durar el doble del tiempo en un motor sin brochas ¿Verdad? Entonces en conclusión podemos decir que son motores mucho más eficientes ¿Verdad? O sea si yo tengo un taladro con brochas y con una batería me dura una hora el que no tiene brochas me va a durar dos horas por ponerlo de esa manera vamos a ver a continuación el catálogo de LXT que tenemos en las tiendas coches tenemos el taladro percutor de media el modelo es DHP453 SFX8 ¿Verdad? Digamos el taladro de entrada es el taladro de entrada de la gama de 18 voltios es el más sencillo el más ligero viene con una batería de 3 amperios hora viene con un cargador estándar su mandril es de media pulgada tiene tres modalidades tiene modalidad de percutor lo cual me va a permitir abrir huecos en pared de bloque en concreto tiene la modalidad de rotación que es la que me va a permitir abrir huecos en madera o en metal y tiene la modalidad de atornillado ¿Verdad? que me va a permitir introducir o sacar tornillos tiene su velocidad variable cuenta también con reversa cuenta con dos velocidades mecánicas como mencioné anteriormente son dos rangos de velocidades uno de baja revolución para trabajos donde necesito torque y un rango de velocidad alto donde requiero mayor velocidad de perforación este es un taladro como mencioné de entrada es un taladro para uso semiligero es un taladro que que se recomienda para trabajo de vircolaje en casa se recomienda para industrias livianas evanistería y trabajos de aluminio ¿Verdad? Ya si usted en obra requiere un taladro como este pero algo ya un poco más comercial o profesional ya entonces seguimos con el modelo de HP482RF que es un taladro percutor de media también la funcionalidad es casi parecida a diferencia de que este modelo incluye dos baterías de 3 amperios horas viene en un estuche plástico e incluye un cargador rápido el anterior incluye un cargador estándar este cargador rápido nos permite obviamente cargar las baterías mucho más rápido estamos hablando de en la mitad del tiempo por ejemplo si el cargador estándar me carga la batería de 3 amperios horas en 45 minutos este lo hace en 20 verdad es un taladro que cuenta también con su velocidad variable con su reversa con sus tres modalidades de percusión rotación y atornillado la diferencia es que este taladro tiene mucha más potencia y es mucho más mucho más fuerte verdad su construcción es mucho más rígida la cual lo hace ideal ya para proyectos para obras para todo tipo de industrias más pesadas verdad seguimos con el rotomartillo SS plus el modelo es DHR171 ZX01 verdad este es un rotomartillo que incluye una batería de 3 amperios hora cargador estándar estándar su capacidad máxima de perforación es de 11 dieciséis avos cuenta con dos modalidades una de rotación y una de percusión y cuenta con su velocidad variable y su reversa adicional este taladro incluye un motor sin carbones ventajas que mencioné anteriormente este taladro cuenta con motor sin carbones lo cual lo hace que su mantenimiento sea bastante reducido y que su motor sea muy eficiente bien este rotomartillo es una herramienta muy buena para trabajos de anclaje nosotros lo recomendamos mucho para ese tipo de personas que realizan anclajes bajo losa como es un rotomartillo muy compacto es un rotomartillo pequeño su uso en altura se facilita bastante y el hecho de que sea inalámbrico mucho más porque no tengo un cable o una extensión que limite mi alcance o que me estorbe entonces es un rotomartillo que recomendamos mucho para para trabajos de electricistas para lo que viene siendo el anclaje de tuberías con grapas también para trabajo de plomería también para este tipo de industrias que realizan trabajos de sistemas contra incendios ellos por lo general hacen un montón de perforaciones en altura bajo losa entonces este rotomartillo al ser súper ligero les brinda esa ventaja y como mencioné anteriormente utiliza un encastre SDS plus lo cual hace que sus brocas sean de encastre rápido verdad su capacidad es de 11 16 como mencioné entonces para todo tipo de perforación de un cuarto de pulgada de 5 16 3 octavos hasta media pulgada que es por lo general las medidas más comunes en anclaje este rotomartillo funciona excelentemente bien verdad bien seguimos con nuestra esmeriladora angular de 4 y media el modelo es DGA 452ZX01 verdad esta es una esmeriladora que incluye una batería de 3 amperios hora cargador estándar cuenta con 11.000 revoluciones por minuto y cuenta con una función bastante interesante en la cual si por algún motivo usted deja el interruptor encendido pero usted no sabe que está encendido y al momento de utilizar la herramienta usted coloca la batería ella no va a encender aunque tenga el interruptor trabado esta es una función de seguridad porque si por algún motivo no tuviera esta función y tiene el interruptor encendido usted conecta la batería la herramienta se puede encender automáticamente lo cual resultaría en un accidente es una herramienta muy buena para todo tipo de trabajo de metal industria de metal mecánica y al ser inalámbrica le da la practicidad a usted de que usted puede movilizarse o tener mucho más alcance con esta herramienta y no depender de un acceso a corriente ¿verdad? tenemos adicional dos combos dos kits de taladros el primero es DLX 2336 SIX el cual incluye el taladro de HP 453 que mencioné anteriormente y incluye un atornillador de impacto con 155 newton metro de torque incluye dos baterías de 1.5 amperios subcargador y un maletín de poliéster y adicional tenemos el kit DLX 2142 Y el cual incluye un taladro de HP 453 que es el mismo incluye un atornillador de impacto DT de 1.52 y incluye dos baterías de 1.5 amperios cargador rápido ¿verdad? bueno básicamente esa es la diferencia entre ambos kits uno incluye un maletín de plástico plástico rígido y el otro incluye el maletín de poliéster adicional de que sus cargadores cambian el primero incluye un cargador estándar y el segundo incluye un cargador rápido ¿verdad? esa es básicamente la diferencia con esto finalizamos la plataforma 18 voltios en conclusión es una plataforma que va enfocada a uso comercial semi pesado ¿verdad? y por último vamos a hablar de la plataforma de 40 voltios esta plataforma es bastante nueva y va enfocada a todos estos usuarios que requieren mucha más potencia o requieren herramientas que sean de un uso más intensivo para este tipo de proyectos que su intensidad de trabajo es alta o este tipo de industrias que sean pesadas o que requieran herramientas con un poder adicional ¿verdad? esta línea en comparación a la línea de 18 voltios lo que brinda es mucha más potencia pero adicional de la potencia también brinda mayor tiempo de ejecución ¿verdad? una de las principales quejas que hemos tenido de los usuarios a través de este tiempo es la autonomía muchos muchos usuarios se quejan de que las baterías no les no les rinde el tiempo que ellos esperan y por eso muchos dudan como de de hacer esa migración de las herramientas de cable a las herramientas inalámbricas por el temor ese a que las baterías no le no le den el tiempo suficiente de trabajo entonces esta línea de 40 voltios lo que hace es aparte de brindarle mayor potencia para que ejecuten el trabajo mucho más rápido les brinda el doble de autonomía por ejemplo si en un taladro de 18 voltios usted consigue trabajar una hora de manera continua con esta herramienta de 40 voltios usted puede trabajar dos horas continuas por darle un ejemplo no es que necesariamente sea así pero para darle una idea de que con esta herramienta de 40 voltios usted puede trabajar el doble haciendo de que bueno la productividad en las industrias en los proyectos sean mucho mayor y adicional a esto son herramientas muchas más duraderas y con construcción mucho más rígida para los usuarios más exigentes aquí podemos ver el tiempo de carga bastante rápido desde 28 minutos hasta 45 ¿verdad? estas son físicamente las baterías una comparación se hicieron algunas mejoras entre ellas las baterías tienen mayor resistencia a las caídas tienen mejor resistencia contra el agua y en su indicador de carga anteriormente las de 18 voltios contaban con un indicador de color rojo actualmente las de 40 cuentan con un indicador de carga de color verde ¿qué ventaja brinda esto? que cuando usted se encuentra a la interperie y hay mucho sol el color verde es mucho más perceptible al ojo humano por lo cual usted puede ver con mucha más claridad el color verde que el rojo ¿verdad? estas baterías al brindar mayor potencia que las de 18 voltios no necesariamente son más grandes su digamos su tamaño físico es muy similar a las de 18 voltios llegando a ser un poco más grande pero no algo tan exagerado ¿verdad? bueno estas son las herramientas que actualmente manejamos en en coches novi en la plataforma de 40 voltios el primero es el taladro HP 001G taladro percutor de media es un taladro para uso industrial full industrial pesado si usted necesita un taladro de lo más industrial que haya este digamos que es el hall de los taladros inalámbricos por ponerlo de esa forma es un taladro que me permite perforar concreto que me permite perforar acero denso que me permite atornillar cuenta con un torque máximo de 141 Nm lo cual es bastante para este tipo de trabajos demandantes cuenta con la tecnología de motores sin carbones lo cual mencioné anteriormente por el tema del mantenimiento de la eficiencia cuenta con la tecnología AFT la cual previene que si por algún motivo la broca se atasque el taladro me genere un contragolpe y cuenta con la tecnología de XBT lo cual lo hace resistente a las salpicaduras de agua verdad si por algún motivo usted está utilizando esta herramienta a la intemperie y viene digamos un aguacero usted puede seguir utilizando la herramienta sin problema y sin riesgo a que se averíe porque se moje ¿verdad? contamos también con el rotomartillo el modelo es HR003G un rotomartillo de encas 13 de C plus con capacidad de 1 a 1 octavo ¿verdad? es un rotomartillo con motor libre de brochas con tecnología XBT de protección contra agua y con la tecnología ABT que mencioné anteriormente que es la tecnología antivibración ¿verdad? es un rotomartillo que me entrega 2.8 joules tiene tres modalidades de trabajo modalidad de rotación para perforación en metal de percusión para perforación en concreto y de cincelado para lo que son trabajos de picar concreto ¿no? y bueno es una herramienta como mencioné enfocada a trabajo de remodelación trabajos de albañilería trabajos de anclaje de electricidad y plomería y por último tenemos nuestra esmeriladora GEA004G de 4.5 la cual también cuenta con la tecnología FT para evitar el tema de los atascos del disco los contragolpes cuenta con motor sin brochas con la tecnología XPT que nos brinda protección contra agua y cuenta con una tecnología de freno eléctrico me imagino que más de alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de utilizar esmeriladoras de cable bueno ustedes saben que cuando las esmeriladoras de cable ustedes la apagan el disco sigue girando por inercia ¿verdad? bueno en esta esmeriladora al usted apagarla el disco deja de girar automáticamente en menos de dos segundos esto es para brindarle un plus de seguridad al usuario ¿verdad? digamos que si por algún motivo se le cae cuando la esmeriladora llega al piso ella va a tener el disco automáticamente detenido lo cual puede evitar el tema de accidentes esta esmeriladora gira a 8500 revoluciones y tiene una potencia similar a una esmeriladora de 11 amperios ¿qué quiero decir con esto? que con esta esmeriladora de 40 voltios ya nosotros tenemos el rendimiento de una esmeriladora industrial de cable para estos usuarios que no no se atreven a hacer el salto a este tipo de herramientas porque dicen que no tiene la suficiente potencia pues ya con esta línea de 40 voltios podemos decir que igualamos a la potencia de herramientas de cable ¿verdad? y bueno es una herramienta full enfocada a industrias de metalmecánica industrias de herrería todo tipo de trabajos en construcción corte de varilla desbaste de láminas corte de concreto y pulido de concreto ¿verdad? ya con esto finalizamos con la plataforma de 40 voltios en conclusión podemos decir que son herramientas enfocadas a los trabajos más exigentes que puedan haber y bueno con eso concluimos la presentación del día de hoy vamos a entonces a ver si alguno tiene alguna consulta bueno muchísimas gracias por la presentación PUNCASH ha sido muy clara y concisa la verdad y abrimos el espacio para ver si alguien tiene alguna consulta que podremos revisar en el caso de que haya damos unos minutitos por las dudas bueno la verdad por lo que veo la charla estuvo muy concisa y al parecer no hay dudas bueno acá tenemos una pregunta también nos comentan que estuvo muy bien nos pregunta Roberto ¿cuál es el tiempo aproximado que dura la batería en un taladro? ok Roberto respondiendo a tu pregunta la verdad es que darte un tiempo específico es es muy difícil porque hay muchos factores que que influyen en la duración de la batería en una herramienta por ejemplo en un taladro habría que ver qué material estás perforando porque no es lo mismo perforar un concreto de 3000 que perforar una madera de pinotea obviamente la madera de pinotea el taladro va a perforar de manera mucho más fácil el motor no se va a exigir tanto por lo cual no va a consumir tanta batería ¿verdad? eso es un factor el otro factor es hay que ver cómo lo cómo lo utiliza el operador o el usuario hay usuarios que digamos que dejan que la herramienta trabaje que haga su trabajo no la fuerza hay otros usuarios que digamos que se recargan sobre la herramienta o que la fuerzan para entre comillas hacer que la herramienta haga el trabajo más rápido y cuando hacen esto lo que hacen es que sobrecargan el motor y un motor sobrecargado consume mucha más batería entonces al final son muchos los factores que pueden hacer que una batería dure mucho o dure menos pero para darte un aproximado en un taladro fácilmente en uso continuo te puede dar más de dos horas desde el más básico porque la verdad es una herramienta que no consume tanta batería ahora hay que ver también la batería que tú estás utilizando como pudiste ver en la presentación hay varias plataformas que nosotros tenemos tenemos la de 12 voltios la de 18 y la de 40 ¿verdad? entonces entre mayor sea el voltaje y el amperaje hora de la batería mayor va a ser la durabilidad o sea yo te estoy dando hora y media dos horas pero haciéndote un aproximado con una herramienta de 18 voltios o una de 40 pero puede que con un taladro de 12 voltios si acaso llegues a los 45 minutos por darte un aproximado no sé si con esto te quedó claro pero en sí como te digo o sea darte un tiempo fijo es bien difícil hay que ver el material y cómo utilices el taladro perfecto tenemos otra pregunta también acá de Gabriel que dice ¿qué me recomienda para perforar en roca por lo menos dos pulgadas? bueno para perforar en roca yo te recomiendo un rotomartillo te pudiera recomendar hablando específicamente de un modelo pudiera recomendarte este que está acá en el medio el modelo HR 2470 que es un rotomartillo buenísimo para todo tipo de trabajo de concreto y de mampostería ¿verdad? también si digamos quieres la opción de batería pudiera recomendarte este de 40 voltios que es buenísimo también este el modelo HR003G que incluso incluso al ser de batería es mucho más potente que el de cable aunque parezca mentira el de cable la capacidad de perforación es de 15 16 y este de 1 a 1 octavo o sea la capacidad es mucho mayor incluso al ser de batería y con esto queda comprobado que para aquellas personas que piensan que las baterías herramientas de batería no todavía no alcanzan ese nivel de potencia de la de cable pues con esto queda demostrado que sí incluso en algunos casos pueden hasta superar a las herramientas de cable muy bien Edwin nos pregunta también ¿cómo identifico las herramientas que poseen brocha y las que no? bueno es sencillo no sé si llegas a ver el logo que dice BLMotor bueno por lo general esa impresión si tú la ves en nuestras herramientas quiere decir que la herramienta es libre de brocha por ejemplo aquí este rotomartillo no sé si se llega a ver de manera clara el rotomartillo de la derecha dice BLMotor en su carcasa eso quiere decir que cuenta con un motor libre de brochas o de carbones muy bien nos pregunta Norberto precio especial para asociados no sé si tenemos esa respuesta bueno Norberto ya en ese caso ya habría que conversarlo con los ejecutivos de ventas y gerencia de coches en este caso para ver si hay algún precio especial ok el demoledor ex de un octavo rompe pavimento de calles es con cable nos preguntan también si correcto como como mencioné el modelo HM1812 es un rompe pavimento o sea está diseñado para romper los concretos y asfaltos más densos o sea que para todo tipo de trabajo de demolición de concreto duro esta es la herramienta ideal para eso y si es de cables de corriente alterna el motor es de 15 amperios muy bien por ahí estaríamos finalizando las preguntas les recordamos que esta charla quedó grabada en el canal de YouTube de coches van a poder revisarlo nuevamente si les quedó alguna duda o para aquellos que llegaron tarde y con esto cerramos el seminario muchísimas gracias por participar y muchas gracias al presentador también muchas gracias a todos por estar presente y bueno espero que esta información les haya sido de provecho ¿verdad? saludos y que todos tengan un excelente día chau saludos 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 Gracias por ver el video.